Por un clay maya en Luisiana Compraron una potranja Tony Galván y su hijo La jugaron en las palmas Dos ganadas, dos perdidas Le hicieron cambio de cuadra A la cuadra los amigos Les llegó la mentirosa Por no repetir sus tiempos Sus dueños así la nombran De cien a cien diecisiete Y es carrera sin derrota Le ganó al general Villa Y al porfirio Cadenas La postura de la moca Hizo a la saina ligera Al Calimán en dos veinte Edi Ruiz gano en la rienda Una estrategia distinta Para ganarle al gran rojo Hay que hallarles el punto Y meterles poco a poco Doce nueve en dos cincuenta Con dos cuerpos en la foto Un reto muy importante Contra la yegua la lady Se dieron cita en las palmas Se acordó tierra en dos veinte Con faja la mentirosa Quítenle el hipo si puede Trescientas hasta la foto Edi la iba apoyando A la monja de Chepinas La luz se la iba pintando Con esta suma va nueve Trescientas hasta la foto Desastro, desastro, desastro Ocho, nueve ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!